Estamos en un lugar prohibido Te miro y me miras amor Te pregunto en que piensas y me dices de ti y en mi Veo que te sueltas en cielo mirándote al espejo mirándote a los ojos Una mirada entregada y no tiene imposible tiempo y un semblante hermoso Y me dices, he pensado mucho en ti, te he soñado tanto aquí Que no imaginé que iba a ser así, la entrega de mi amor hacia ti Estamos en un lugar prohibido, en busca de experimentar Donde se ve el pecado del amor y el tiempo nos hace esperar Te miro y me miras amor Te pregunto en que piensas y me dices de ti y en mi Veo que te sueltas en cielo mirándote al espejo mirándote a los ojos Una mirada entregada y no tiene imposible tiempo y un semblante hermoso Y me dices, he pensado mucho en ti, te he soñado tanto aquí Que no imaginé que iba a ser así, la entrega de mi amor, amor hacia ti Que no imaginé que iba a ser así, la entrega de mi amor Que no imaginé que iba a ser así, la entrega de mi amor, amor hacia ti Que no imaginé que iba a ser así, la entrega de mi amor